Según ha explicado el Teniente Alcalde del Área Sociocultural y Servicios, Blas Ruzzafa, esta actuación la realizan operarios de la empresa concesionaria del Servicio Municipal de Aguas, Hidralia, y tendrá como objetivo eliminar las plagas de insectos y roedores en 240 kilómetros de la red de saneamiento y pluviales. También se tratarán las acometidas domiciliarias mediante una campaña de desinsectación de abril a junio y de deserratización de junio a agosto. Ruzzafa ha destacado la necesidad de realizar este tipo de trabajos de manera periódica para evitar la presencia de plagas favorecidas por las altas temperaturas del verano. Precisamente ahora, en esta época, para evitar la proliferación de insectos y de roedores en los distintos lugares, en las distintas redes de alcantarillado de la ciudad. Se trata de una actuación completa que abarca aproximadamente 240 kilómetros de red y que tiene la particularidad de que va a ser más intensa y además va a llegar a las acometidas de las viviendas de los distintos lugares de la ciudad. Los trabajos se han dividido en 16 sectores, incluyendo el polígono industrial y cancelada EISDAVE. Se harán con distintos tratamientos. En desinsectación son tratamientos por nebulización y en deserratización son tratamientos por cebo. Con eso lo que se consigue es un control poblacional, tanto de los insectos como de los roedores. Esta campaña se lleva a cabo en coordinación con la Delegación Municipal de Salud y los Servicios de Limpieza para hacer frente a la posibilidad de que aumente el número de insectos en la vía pública como consecuencia del tratamiento. Durante los tratamientos es normal y por eso la coordinación con el ayuntamiento con los servicios de limpieza que sobre todo en la desinsectación los insectos tiendan a salir. Entonces sí es normal que se puedan ver en los viales más insectos de lo que viene siendo habitual. Tampoco decir algo alarmante. Los trabajos se realizan a primera hora de la mañana en las calles más céntricas y zonas comerciales. ¡Gracias!